El resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria Es por eso que lo hemos invitado aquí a Nicolás González Perejamo Él es director de la consultora Democratía, bienvenido Muchas gracias, la verdad que es un privilegio estar inaugurando mis presencias en Giramundo Te agradecemos mucho por venir y bueno, el centro de la nota de hoy tiene que ver con el reciente estudio que ha hecho Democratía Sobre la opinión pública, sobre cuál es de alguna manera el banque que tiene Javier Milei respecto de hace unos meses atrás Ustedes hacen como un estudio comparativo, contanos un poco qué zonas abarca, cuánta cantidad de personas entrevistaron Bien, nosotros hicimos una encuesta en el oasis norte de la provincia de Mendoza De 700 y pico de casos en 100 sectores territoriales dispersos en 6 departamentos Guaymallengo, Guaycruz, Capital, Las Heras, Luján y Maipú Y esto que tiene las características demográficas de los sectores que nosotros relevamos Representa la opinión de 1.200.000, 300.000 mendocinos El estudio que hicimos tiene que ver con poder generar una idea de cuál es la trayectoria de la imagen de Javier Milei en la provincia de Mendoza Teniendo en cuenta que nos encontramos en un escenario atípico Hace más o menos 230 días asumía el presidente de la nación Asumía Javier Milei con un discurso de ajuste Hace 36 años que un presidente no hablaba de ajuste El último presidente en hablar de ajuste de manera acalorada y frontal fue Raúl Alfonsini Cuando Alfonsini habló de ajuste y la economía de guerra salió chiflado de los lugares en los que lo dijo Y acá nos encontramos con un escenario absolutamente distinto El presidente Javier Milei de espaldas a la casta, de espaldas al Congreso Y de cara a la ciudadanía diciendo Muchachos, viene el ajuste y la gente vamos aplaudiendo, victoreando Y eligiendo, digamos, esta cuestión En un contrato electoral Que como hablábamos en la previa, salir al aire Tiene que ver con el hecho de lograr conseguir que Argentina tenga una economía normal 71%, más del 71% de los mendocinos en aquel noviembre de elección binaria En la que tenían, digamos, la alternativa del presente pasado O la de un futuro con recetas distintas Optaron por poner a Javier Milei en la primera magistratura de la nación Y la verdad es que ese 71% no representa, digamos, un apoyo genuino Sino que fue lo que la gente optó cuando llegó al cuarto oscuro Y tuvo que elegir entre dos alternativas Nosotros, digamos, después de ese gran censo electoral Esa gran encuesta que representan las elecciones Entendimos que no era oportuno medir, digamos, la figura de Milei O por lo menos difundir el dato Porque no era un dato maduro hasta abril de este año Y allí el dato era que el 61% de Chirolas Acompañaba la gestión de Javier Milei ¿Qué es lo que nosotros salimos a averiguar ahora? ¿Cuál era la trayectoria? Y en los últimos días de julio, digamos, realizamos esta encuesta En la que nos encontramos con que el 55% y moneditas Agarraba y aprobaba la gestión de Javier Milei Esto significa que hay un 5% de los mendocinos Que dejó de acompañar, dejó de aprobar la gestión del presidente Pero el dato relevante tiene que ver con que De ese 55% que Agarraba y que avala la gestión del presidente Tres de cada cuatro aprueban algo Y uno de cada cuatro aprueban todos Cuando en abril de este año la relación era a la inversa Tres aprobaban todos y uno aprobaba algo Esto lo que demuestra es que hay una, digamos, una prueba Pero que el presidente pasó a aprobar con seis sesenta y cinco Que se eleva a siete Y el dato también relevante en relación a esto Tiene que ver con que gran parte de la gente que lo estaba aprobando No pasó a desaprobar la gestión de Javier Milei Sino que pasó al grupo del no sabe, no contesta ¿Qué es lo que entendemos nosotros ocurre allí? Y la gente ha vuelto a agarrar y a reservarse la posibilidad De tener que, digamos, de juzgar la gestión del presidente Porque la cronología que nosotros vemos Y lo acompañamos por ahí con el diagnóstico que emerge Del observatorio del humor social de los mendocinos Que también tenemos en la consultora Es que la gente tuvo que, durante el primer trimestre Reestructurar ferozmente su economía doméstica Hubo una intervención en la economía de la alacena En donde los mendocinos pasamos de primeras marcas A segundas o a terceras En donde los mendocinos reestructuramos el gasto Porque el horror que representaba el hecho de agarrar Y de encontrarnos tarifas a futuro Que estuvieran sinceradas, significadas en muchos casos No poder pagar Este fue como el primer momento de la gestión de Milei En la que gozó de un amplio nivel de aprobación Que al día de hoy sostiene Eso lo dejamos para después En una segunda etapa ¿Qué es lo que ocurrió? Nos encontramos con que tuvimos que diversificar La forma en la que llevábamos guita a nuestra casa En una Argentina en la que hace 30 años Decíamos, bueno, no En un grupo familiar tipo Deben trabajar las dos personas Que sostienen la economía del hogar Porque esa es la forma en la que se pueden pagar las cuentas Bueno, hoy en día estamos en una situación No desde ahora, digo Desde hace un lustro O capaz que una década En la que no solo deben trabajar los dos Sino que deben trabajar en dos laburos distintos Bueno, esto se ha acrecentado Y los mendocinos De hecho nos respondieron hace un mes y medio Que eligen tener trabajos en relación de dependencia Varios para poder agarrar Y para poder cumplir con sus metas económicas Porque, digamos, la incertidumbre es grande Y este es el desafío Saber qué platita vamos a tener a fin de mes Para poder honrar nuestros compromisos económicos Y hoy día Entendemos que esta reestructuración Que está, digamos Padeciendo el apoyo Digamos, a Javier Milei En la provincia de Mendoza Tiene que ver con Que al pibe le quedó chica la campera ¿Sí? O que aquel joven Que tiene veintipico de años No se puede agarrar Y no se puede ir a vivir solo Si no cuenta con el apoyo De toda la familia ¿Qué quiero decir con Que al pibe le quedó chica la campera? Empiezan a ocurrir En nuestra vida cotidiana Un conjunto de incidentes Que agarran Y que tienen gastos Que están fuera Por fuera de la economía De la heladera Y no alcanza ¿Sí? Y esto de que no alcanza Nos altera el humor ¿Sí? Nos agarra y nos hace penalizar Digamos, por ahí Unas cuestiones Con las que éramos más tolerantes Hasta hace algún Algún tiempo ¿Cuál es el diagnóstico? Esto significa una caída Como publicaron varios medios gráficos A los que le hicimos llegar La encuesta a nosotros De la figura de Milei Yo creo que de ninguna manera Milei sigue siendo El protagonista excluyente De la agenda política nacional Y también, digamos En Mendoza Digo, todo lo que venga de Milei Goza de un extremado Y durísimo apoyo ¿Sí? Nosotros ahora estamos Por salir a medir la expectativa Y ver cuál es Cuál es el tiempo Que le queda de paciencia A la gestión de Javier Milei En la provincia de Mendoza Porque lo que vemos Es que en este número Digamos, que surge De nuestra encuesta Con relación al tema De la aprobación Es que solo 3 de cada 10 Mendocinos No aprueban la gestión De Javier Milei ¿Sí? Hay 5 que están seguros O sea, 1 de cada 2 Están seguros De que está bien esto Hay 2 que tienen la duda Y hay 3 que Se permiten agarrar Y reprobarlo Y teniendo en cuenta Que cuando uno agarra Y analiza estos datos De manera prospectiva Ve que El escenario electoral Del 2025 Está súper cerca Ve que las alternativas A Javier Milei Terminan empujando Fuertemente A la ciudadanía Hacia acompañar al presidente Digo Nosotros En un estudio De opinión pública Que hicimos El 24 de enero Que era de análisis De conversación digital La semana antes Del primer paro nacional Que hubo Un 4 años En Argentina Vimos que La gente De manera masiva Se volcaba A los motores De búsqueda Como Google Para agarrar Y para poder Tratar de averiguar Cómo hacía Para ir a laburar El día del paro Entonces digo Mientras los rostros De la alternativa política Sean Cristina Grabois Baradel Los Moyano Que representan El pasado En el diario De la gente O Digo Juez Que agarre Que tiene algún Quilombo De vez en cuando Disculpe mi francés Pero me gusta El lenguaje coloquial Digo O Lustó Que tiene un discurso Que es súper interesante Pero que Tímidamente Levanta la mano Para llevarse su sueldo A siete palos Cuando la gente La está pasando Realmente en la economía cotidiana Un Facundo Manes Que parece un tipo Súper interesante Desde lo discursivo Que es reconocido A nivel mundial Que es técnicamente solvente Académicamente laureado Pero que cada vez Que aparece Ese canibalismo Del radicalismo Lo termina fagocitando Debilitando Y poniendo en lugar De tercero Cuarto plano Digo Mientras la alternativa Tenga que ver con esto Un pro partido Digo Ayer fue el encuentro Nacional del pro Y Patricia Bullrich Ya está evidentemente Del otro lado Entonces No hay alternativa Y esto lo que hace Es a un presidente Que está aprobado Validarlo Aún más En esta relación Y decisión binaria Que tenemos los electores Que es cuando vemos La política Cansado de escuchar Políticos que nos mienten Que nos dicen Un montón de huevadas Que no nos convencen Que nos prometen Soluciones Que o son mágicas O son exóticas Pero que en cualquiera De los dos casos No se terminan cumpliendo Digo No, agarra y nos dice Bueno, yo de lo político No quiero escuchar más A mí escuchar Cada un mes Dos meses Que se acomodó La inflación Que existe superávit Que el dólar está Estable Tuve una corrida Pero volvió a estabilizar Me alcanza Como para no meterme Con esos temas Salvo que Digamos La cuestión estable Como hablábamos recién Con temas que tocan A la universidad O a la salud pública Y todas aquellas cosas Que parecen ser Innegociables En el inconsciente Colectivo De lo argentino Y de lo mendocino Bueno, has hecho Una columna Prácticamente, Nico Muy bien Que no hubo freno Pero fui lo ganando Sí, sí, sí Bueno En el último estudio Que han hecho Sobre la imagen De mi ley ¿Han podido detectar Alguna otra cuestión Que les haya llamado La atención Respecto de Por ahí la edad De las personas Que más lo bancan ¿Cuál es ese porcentaje De núcleo duro Y cuáles creen Que son las causas De ese apoyo? Bien A ver No está publicado En este estudio Pero nosotros vemos Una Tendencia De consolidación De un núcleo duro Libertario En la provincia De Mendoza Desde mi perspectiva Digamos Los núcleos duros No existen Porque los compromisos Con los espacios Con los núcleos Orgánicos partidarios Ya son cosas del pasado Digo Y Alfonsín A la fecha Eso Dejó de existir De hecho Alfonsín Es el primer hito De fenómeno personalista Que la gente elige Independientemente Del partido político El que representa Pero Si es cierto Que existe Una consolidación En la que Mi ley Hace paraguas Y tiene que ver Con Aprobar Medio y reflexivamente Gran cantidad De las cuestiones Que propone El gobierno nacional Digo y reflexivamente No porque No haga sensatez En el apodo Sino porque Existe Digamos Mayor nivel De Respeto A la línea General Y yo creo Que ese número En la provincia De Mendoza Hoy día Debe andar Por más del 15% ¿Ha aumentado Entonces Desde las elecciones Para acá? No existía Hace cinco años No existía En las elecciones Legislativas Locales Desdobladas No existía Y hoy día Es probablemente El núcleo Digamos Que tiene mayor cantidad De adhesión Eso con relación A lo que preguntabas Con respecto al núcleo duro De Javier Miller Y después La otra pregunta Que es cómo se está comportando La gente que lo apoya Hay dos datos relevantes De esta encuesta Que tienen que ver Primero con un rebote Dentro del sector De los adultos mayores Los adultos mayores Fueron Digamos Parte de los grupos Que atravesados Por el fenómeno electoral Decidieron acompañarlo Fueron los primeros En sentir Digamos El ajuste Porque la variable De ajuste En Argentina Desde hace 20 años Tiene que ver Con los organismos De la seguridad social Y con las jubilaciones La realidad del país Digamos Históricamente Y ese grupo Que había achicado Digamos Su favor A Javier Miller Tuvo un ligero repunte Que esto es un dato relevante Porque Digamos Allí se encuentra La paciencia La sabiduría La templanza Y una expectativa Que es un poco más profunda Que la que tiene En el sector Que principalmente Acompañó Javier Miller Que es el de Los electores De 16 a 30 Y de 31 a 44 años Que Los analistas De la metrópoli Señalaban como El núcleo duro De Javier Miller Es más Creían que eran Hombres de esa edad Los que habían Digamos Consolidado el fenómeno nacional Yo la verdad Es que discrepo Porque no hay ningún fenómeno Que se agarre Y se simiente Sobre la construcción En un solo grupo Miller fue transversal Nos tocó a todos En todos lados No había asado familiar En el que no había alguna persona Que quisiera votar a mi ley Pero sí El dato relevante Con relación a esta encuesta Teniendo en cuenta El análisis Que te hice recién De que el problema Que estamos teniendo ahora Es el de reparar Aquellas cosas Que están fuera de la economía De la escena Y se nota principalmente En los grupos familiares Que tienen niños chicos O en aquellos jóvenes Que quieren salir a Digamos Asumir su responsabilidad En la vida Sí se notó La retracción allí En el grupo De 31 a 44 En el grupo Perdón Sí De 31 a 44 Y de 16 a 30 años En donde No solo que se lo aprobó menos Sino que se lo calificó peor Digo Allí está el ruido Igual hay que tener en cuenta Una cuestión Que es que en la provincia De Mendoza Esa franja etaria Principalmente La de 31 a 44 años Suele ser La más radicalizada En sus posiciones A la hora de juzgar al Estado O sea Es el que O aprueba todo O condena todo Es el que está O no está Es el blanco o negro Digo Y por ahí Los otros grupos Etarios Se comportan De una manera Mucho más Regular Y menos sinuosa Claro Bueno Veremos que ocurra El año que viene Entonces Con Como la calificada Como la encuesta pública Mayoritaria O sea que nos permite El dato Ahí más certero Respecto de las elecciones Legislativas Si habrá más candidatos De la libertad de avanza Acá en Mendoza Cómo se va a comportar El radicalismo El peronismo Acá en Mendoza Y bueno Otras fuerzas Que también Ya están jugando En la legislatura Pero que Como decía Un poco recién No están siendo Oposición Tal vez O una oposición Clara Al gobierno Nacional La pregunta Que va a definir El escenario local Digamos Electoral Es ¿Qué es la oposición Y qué es el oficialismo? Hoy día Cuesta mucho Diferenciar Distintos protagonistas Digo A nivel nacional Nos encontramos Con que el PRO Está muy cerca De fusionarse O de generar Una alianza Con la libertad Avanza Y cuando venimos Al escenario local Vemos que lo más probable Es que cambia Mendoza Que quiere vincularse A la libertad Avanza No se pueda vincular Con el PRO Porque el PRO Tiene que ver Con otras figuras Que parece que Tienen un distanciamiento Infinito y definitivo Digo De Marchi Que es absolutamente Improbable Que vaya Junto a Cornejo Digo También está la duda De qué es lo que va a terminar Haciendo toda aquella estructura Del radio La libertad Avanza También tenemos A los actores primigenios De la libertad Avanza Que no sabemos Cómo se van a comprobar Hoy día Facundo Correa Ya no decidió Dejar el partido Demócrata Que yo No sabía que todavía Tenía funcionamiento Orgánico Y pasó a la libertad Avanza Pero Mercedes Ya no persiste En otro esquema Digo Muchas alternativas Que en el escenario local Confluyen en un proyecto Político Pero que a nivel local Es muy difícil Que se agarren Y se conjuguen Y que van a tener El desafío De la diferenciación Porque qué le van a contar A los mendocinos Distintos Por qué vamos a elegir A uno no a otro Si todos dicen Más o menos lo mismo Y votan también Y del otro lado Un escenario De justicialismo Que parece que se está movilizando Tenemos a Anabel Fernández Sagasti Que fue noticia El fin de semana Hablando en el diario Los Andes Que parece que Hay como un esfuerzo Por parte de todo Lo que tiene que ver Con el kirchnerismo duro Campora Y qué sé yo Tratando de permanecer En los espacios Que tuvieron hasta hace poco O que todavía tienen Pero que se vencen El año que viene Y del otro lado Un sector del justicialismo Que con gestiones Bastante buenas En algunos casos La gestión de Esteban Adato La de los Félix La verdad que son gestiones Que prometen Tratan de irradiar Un mensaje Que yo no sé Si tiene que ver Ya tanto con peronismo En términos clásicos Pero sí con un modelo De gestión Que es bastante eficiente Que los vecinos De la provincia Agarran y bien ponderan Y con una ventaja Sustantiva Con el otro grupo Que es que Tienen sí Un factor de diferenciación Porque están hablando De otras cosas Así que la verdad Que se viene un 2025 Súper divertido Pero la regla Antes de todo esto Es que Javier Milei Es el sol y la luna Digamos De cara a los electores De la provincia de Mendoza Así que veremos Qué es lo que pasa Bueno Le agradecemos muchísimo A Nicolás Por haber participado Acá en Giramundo Por habernos traído Este análisis Tan completo Y nosotros Seguimos en el próximo bloque En esto que es El resumen semanal de noticias ¡Gracias!